¿Y? Ven acá, ¿qué tú estás queriendo decir? ¿Que yo le tengo miedo a tu hermano? ¿Yo? ¿Quién digo eso? Lo que te estoy diciendo es que mi hermano sabe bolsear. Y cuando te aparece por el barrio, no me saluda. Y cuando andas con mi hermano, no me enamora. Es una mierda. Ah, es que paro poco por el resbarte. Dichoso tú. Ven acá, Muriel. ¿Qué tú tienes ahí, a ver? Yo voy a cumplir 15. ¿Quieres tirarte las fotos conmigo? Adíseme aquí, adíseme, pero... Cuando se dan las fotos esas, ustedes se hacen en cuerita, así. Me quedan las bañaderas, nada. A ver si estás de 15, ¿verdad? ¿Y qué te crees? No, no sé nada de eso. Es que yo no tengo nada que creer. Muriel. ¿Cómo usted anda, Lucrecia? No tan bien como quisiera. Pero con salud. ¿Tú fuiste a la escuela? Claro, mami. Usted no me viste poniéndome el uniforme cuando te vinieron a buscar. Entonces cada pregunta. ¿Y tus hermanos dónde están? Federico está ahí en la casa haciendo la tarea. Y Lizardo andaba por la esquina ahorita. En la esquina. En la esquina y en la calle. En la calle y en la esquina. Mire, yo vi a Lizardo ahorita. Salí con el viejo ese que era entrenador. ¿Qué? ¿Con ese hombre? Ay, mi madre. A ver si ese niño le da de nuevo por el boxeo. La verdad que a tu hermano no se le ocurre nada bueno. Dale. Ven, vamos. Ay, mami. ¿Qué cosa? Tú sabes que no soporto esperar. Y que no soporto llegar del trabajo y encontrarte en la calle. Además, hay muchas cosas que hacen en esa casa. Hay un bulto así de este tamaño que tenemos que lavar. Y tú me tienes que ayudar. Dale. Oye, le acaso a tu mamá de vida. Ay, Diosdine. Estoy más cansada de estar metida en esas cuatro paredes. Te espero mañana. Profes, que... Imagínese. Mire la facha que yo traigo. Pues esto yo no puedo entrenar, bolsé. No, de eso no te preocupes. Dime si quieres empezar a entrenar, sí o no. Yo algo puedo buscarte para el entrenamiento. Por tu mamá no te preocupes. La gente hablando se entiende. Ella sabe que yo quiero lo mejor para ti. Eso es correcto, mi cuenta. ¿Y Sergio estás en Bavia? ¿Qué? No. No, profe, si yo lo estoy escuchando a usted. No, no se preocupe. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Es que mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? Ponte para las cosas. Si vas a empezar mañana, no te me quedes por ahí. Dale. No, 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 no. No parece que te haya gustado el color. ¿A ti qué te pasa, Merce? ¿Tienes una cara hoy? Ay, hoy nada más. Ay, Chema, hoy no, todos los días. Mira, estoy que no tengo gusto por nada, no tengo deseos de hacer nada, me da lo mismo todo. estoy pesadísima. Estás tensa. ¿A ti cómo te va con Edgardo? Ay, Aracema, ¿cómo me voy con Edgardo? Igual que siempre. Todos los días metido debajo del carro, los domingos las visitas a casa de Agustina. Más nada, yo no hago más nada. Es que tú eres demasiado complaciente, vieja, y ahí tienes los resultados. Ven, si con los años te has convertido en una doméstica, con ciertos privilegios, claro. Ay, Chema, mira, ¿para qué vamos a hablar de mí? Cuéntame de Delaney, ¿cómo está? No, está bien, de salud bien. Déjame tocar madera. Y con su majadería ahí, estudiando mucho, está todavía entre los primeros expedientes. Ay, Messi, con los hijos nunca se acaban. Luego a ver de quién se enamora. Sí, pero la que eliges ella, no tú. No, 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 no. El hada madrina soy yo. El ojo de la mongol del caballo. Lo que ella elija también me tiene que entrar por aquí. ¿Qué te parece? Si usted lo dice. Amor, no es amor. Lo que tú sientes será una obsesión. No es amor. Na, ni, na, na, ni, na. No, 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 no. ¿Ese señor es de este barrio? ¿Pero él es amigo? Vecino. Oye, pero tiene muchísima personalidad. ¿Qué? ¿No tienes nada que decirme? Bueno, es del barrio, medio soltero, y creo que no le gustan los amarres. Uy, las ataduras. Habla bien. Ay, tú me entendiste. Tiene una descargante, un frescor, una mante, algo de eso. Ven acá, y ¿cuál es tu interés por Cosme? Cosme. ¿Tú tienes derechos especiales sobre Cosme? Porque lo viste primero, y como los dos viven en el mismo barrio. No, por sorrir nada más, no sé. Tú sabes. Sino que el 0,70 es Miramar, y después nos vamos para Pegado. Dale, niña, que nos esperamos por Marla. Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. Hola. Pasé por casa de Zayda a traerle unos encargos, y aproveché de pedir la llave que tiene de tu casa para planchar todas estas cosas. Sí, ya veo, veo. Y también que limpiaste y ordenaste la casa. Bueno, ya que estaba aquí, y de paso, te hice un arroz con pollo que te vas a chupar los dedos. Yo comí antes de venir. No esperaba que todo estuviera. No importa. Lo guardas para más tarde. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bah, igual que siempre. Atraca un barco y empiezan las complicaciones. Además, un calor y un sol del carajo. ¿No? ¿No te gusta que haya venido a ayudarte? Es que no te esperaba, Rosa Maura. ¿Recuerdas que tú y yo habíamos convenido en que tú me llamabas? Sí, no tenías algún compromiso, ¿no? Rosa Maura, he tenido un día de mucho trabajo. Y venía con la idea fija de darme un baño y acostarme hasta que el cuerpo me botara de la cama. Además, no te esperaba. Pero estoy aquí. Rosa, Rosa, a ver, cariño, a ver, mira. Habituarse a vivir solo nos hace algo desamorado, ¿no? Venga, prepárame el baño, ¿quieres? Ahí prepárame el baño. Parece que voy a tener que cambiar de planes. Mira, yo pensé encontrarme con un tipo de persona y resultó otra. Me encontré un hombre con un carácter así. Muchacha, me empezaron a sudar las manos. Que yo ni me atrevía a mirarle a los ojos porque tú sabes que la gente de Mar a veces es un poquito fresca. Pero, ¿qué va, mi amor? Empezamos a discutir de trabajo y el hombre se expresa sin chabacanería, sin ese machismo que tanto me molesta en los hombres. Chica, pero tú sabes que empecé a agilizar la gestión nada más que porque me había turbado su presencia. O sea, que me le fui por encima y cuando vine a ver ya había sacado el contenedor. ¿Qué haces, Emma? ¿Cómo estás? Miño. ¿Qué? ¿Estás perdida que ya no se te ve? Bueno, es que siempre que vengo tú estás durmiendo. Es que se ha convertido en un animalito de hábitos nocturnos. Lo que pasa es que se me hace Gracias.